Conforme al establecido por el artículo 75 de la ley 26.522, los servicios de comunicación audiovisual transmiten LRA, Radio Nacional y el S82, Canal 7, la televisión pública, junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión de todo el país y el servicio internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, con motivo de inaugurarse el Museo de Malvinas e Islas del Atlántico Sur en el marco del día en el que conmemoramos el 185 aniversario de la creación de la comandancia del gobierno argentino en las Islas Malvinas y el nombramiento de Luis Bernet el 10 de junio de 1829. Desde el Museo de Malvinas y las Islas del Atlántico Sur, en el Espacio para la Memoria y Derechos Humanos, ex ESMA, habla para todo el país la señora Presidenta de los 40 millones de argentinos, la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Muy buenas tardes a todos y a todas. Quiero agradecer en primer término la presencia hoy compartiendo este momento histórico al señor Secretario General de la UNASUR, Compañero Alí Rodríguez y a los señores Ministros de Defensa de las Hermanas de las Hermanas República de Chile y Surinam. Hoy, hace exactamente 185 años, no solamente se ordenaba la creación de la comandancia general y militar de nuestras Islas Malvinas, sino que por primera vez allí su gobernador, el comandante Luis Bernet, quemaba por primera vez el pabellón nacional. Cuando hoy le di la orden al Jefe de Regimiento de Granaderos que izara para el pabellón nacional, en este lugar, sentí una gran emoción, no solamente por lo que la fecha significa, sino porque, a no confundirse, que esto no es una construcción edilicia. Esto que hoy inauguramos es la construcción histórica en honor a Malvinas, más importante de la República Argentina. Hoy, contra mi costumbre, voy a omitir los miles de metros cuadrados, o las cifras que costó esta construcción, porque esos son detalles. Esta construcción tuvo otros costos, esta construcción que hoy estamos aquí, tuvo el costo de vidas de argentinos, algunos descansan allá en el cenotafio, otros en el fondo del mar, otros no descansarán nunca porque los perseguirá siempre. El fantasma terrible de la guerra, también aquí, porque no acostumbramos a tomar la historia con beneficio de inventario. La historia argentina es una sola y no se puede fragmentar ni separar. Por eso también hemos decidido que esta construcción, que este museo tuviera lugar en este lugar en este sitio de la memoria, en la ex ESMA, por esto que acabo de mencionar, que la historia no se puede fragmentar ni tomar con beneficio de inventario. Y nosotros, que tenemos en la memoria uno de los pilares fundamentales de nuestras políticas, hemos querido también hacerlo aquí. En el recorrido uno puede ver todos los recursos naturales de los cuales hoy estamos privados. Quiero agradecer también el invalorable aporte del Ministerio de Educación, del canal Encuentro, de Pacapaca, de los biólogos, de todos los científicos que han colaborado en este desarrollo, de los cineastas, como Tristan Bauer también. En un recorrido que es geográfico, que es biológico, que es histórico, que es político, profundamente político, por eso en uno de los espacios también está lo que se denominan las tres plazas, la plaza del 30 de marzo, la del 2 y 10 de abril, y la del 14 de junio. Por esas casualidades o licencias que se toma la historia, uno nunca sabe, que es un hombre, mi compañero, que ya no está, estuvo en la primera de las plazas, en la plaza del 30 de marzo, circunstancialmente por cuestiones de trabajo estaba aquí en Buenos Aires y la CGT en ese momento había organizado una marcha de protesta para llegar a la plaza, y él fue junto a otros y junto al amigo que lo acompañaba y bueno, corrió la misma suerte, no la misma suerte, algunos se lo llevaron presos, a él no se lo llevaron presos, los corrieron y los gasearon. En la plaza del 2 de abril, qué bueno es también recordarlo, estaba repleta y uno podía ver también carteles de Malvinas sí, dictadura no, yo no estuve, pero hubo muchas plazas en toda la República. En Río Gallegos, donde yo estaba también hubo una plaza, en realidad no hubo una plaza, hubo el centro de Río Gallegos, que es donde se conmemora todo, que era en ese entonces, la avenida San Martín y Roca, y que hoy es San Martín y Kirchner, les aseguro que hubiera querido que se siguiera llamando Roca. Ahí yo no fui, ahí me pidió ir mi hijo Máximo, que tenía 5 añitos recién cumplidos y que como tantos niños y también tantos adultos creían en lo que estaban viendo y querían ir con su banderita argentina a conmemorarlo. Yo, por supuesto, dije, no te voy a llevar y él insistió, así que... No sé si se va a enojar que cuente esto, pero lo quiero contar porque es parte de la historia de vida y de todos también, y lo hice acompañar por una persona que trabajaba con nosotros en el estudio y allá fue Máximo con su banderita y sus 5 años inocentes porque vivía todo el día mirando la televisión, hablando de la Sheffield y de los aviones y jugaba con soldaditos porque, claro, para él la guerra con 5 años no podía ser nada más que un juego. Y luego todavía sigue recordando con muchísimo cariño una de sus canciones preferidas de Víctor Heredia, soldaditos de plomo. Y por esas cosas de la vida, el 14 de junio, la que estaba en Buenos Aires era yo por cuestiones de trabajo, había llegado unos días antes y salí de La Plata de mi casa aquí para Buenos Aires, donde también tenía mi casa porque tenía cuestiones de trabajo. Y cuando llegué me enteré lo que había pasado y también me comentan que había comenzado a congregarse gente en la plaza de Bayo, serían las 14, 15 horas. Primero éramos grupos muy pequeños, para eso de las 6, 7 de la tarde, coincidiendo con la salida de los colegios, de las oficinas, de los bancos, la plaza estaba repleta. La gente, lo recuerdo como si fuera hoy, tiraba monedas contra los camiones de exteriores de los canales de televisión, quemaba diarios la razón, en aquel momento había la razón vespertina, y decían cayó Puerto Argentino y los quemaban, estaban todos muy enojados, y finalmente también como aquel 30 de marzo vino la represión, ¿por qué recuerdo esto?, porque tal vez algunos preguntarán y se preguntarán, ¿por qué no lo quiso llevar a su hijo el día 2 de abril a la plaza? Porque yo tengo una mirada y una comprensión de que nuestro ejército, nuestras fuerzas armadas, solamente han salido victoriosas a lo largo de la historia cuando han combatido junto al pueblo y nunca contra el pueblo, por esa razón, solamente por esa razón. porque no se puede ser victorioso, no se pueden construir victorias sobre la sangre del pueblo, con la sangre del pueblo se han construido grandes victorias, nuestra independencia, nuestra libertad, pero no contra la sangre del pueblo. Pero hoy estamos aquí para recordar también, en otro lugar, lo que son aún los vestigios de las formas de colonialismo más obsoletas y más antiguas, ya casi olvidadas del siglo XIX y XX, que son las del colonialismo militar, por eso hay un espacio también dentro de este mismo museo donde se puede, mediante un sistema interactivo, ver cuáles son los últimos 17 enclaves coloniales a nivel global que solamente son de carácter militar, la mayoría son ingleses, de la mayoría son ingleses, porque las formas de colonialismo han cambiado, ya no son de toma de territorio, ya no son, por lo menos en la mayoría de los casos, de orden militar, son más sutiles, más invisibles, tienen que ver con la cultura, tienen que ver con la economía, tienen que ver con las finanzas, tienen que ver con el comercio, tienen que ver en definitiva con lo que sí es constante a lo largo de toda la historia de la humanidad, que es de la relación de fuerzas que tienen en los pueblos, de aquellos pueblos que quieren vivir en libertad, sino oprimir a otros y de aquellos otros que solamente conocen una forma que es la de la opresión sobre otros para poder subsistir. la Argentina es un país de paz, es un país que en su historia ha hecho de la paz también una diplomacia muy importante, es más, algunos dicen que hemos ganado batallas que luego la diplomacia nos ha hecho perder por otros intereses, pero eso será parte de la historia. Yo quiero recordar hoy a los veteranos de Malvinas, a los jóvenes que fueron a pelear, a los oficiales y suboficiales que también perdieron la vida en combate, con honor y gloria, y también el compromiso definitivo de la Argentina de que la soberanía solo se construye sobre las ideas de la paz, la memoria y la diplomacia. Y también, mirando estos 200 años de historia y mirando también a esas otras naciones que todavía aún dominan partes del mundo desde la economía o desde lo militar, cuándo también tenemos que aprender de ello, no de lo malo, sino de lo bueno, porque cada vez que repaso y releo la historia y cada vez que me toca vivir como Presidenta de la República Argentina, durante la gestión de mi compañero o durante mi propia gestión, veo que los principales inconvenientes en la construcción de un gran país no han sido, como pensaba yo desde joven, que han venido desde afuera, al contrario. Creo que los principales problemas que hemos tenido y la principal responsabilidad que hemos tenido en no construir una gran Nación ha sido desde aquí adentro, no de todos por supuesto, porque decir responsabilidad de todos es decir responsabilidad de nadie. Y digo esto porque hubo un ejemplo, ilustra más que mil discursos o mil palabras, hubo un hecho durante esta semana o la semana pasada, la semana pasada fue exactamente, que le llamó la atención a muchísimos argentinos y fue el pronunciamiento de 106 parlamentarios británicos que apoyaban el reclamo argentino frente a los fondos buitres. Hasta ese momento nuestros legisladores, los legisladores del oficialismo, los legisladores del gobierno estaban solos porque, bueno, nadie quería acompañarnos a ningún lado. Y sin embargo, fíjense, 106 ingleses, para muchos de ellos seguramente seremos los argis, como despectivamente nos llaman algunos. Pero ¿saben qué? Antes que pensar en eso, pensaron en que su país como una de las grandes plazas financieras del mundo, junto a Wall Street, yo diría Londres y Wall Street, las dos grandes plazas financieras del mundo, se vería seriamente perjudicada si se caía la reestructuración de deuda argentina porque entonces ya nadie haría reestructuración de deudas y, por lo tanto, se perderían jugosos negocios y muchísimos trabajos. Un 33% del PBI de Inglaterra es hoy sector financiero, securitización, finanzas, bancos, etcétera. Fíjense qué diferente manera de mirar la realidad, qué diferente manera de abordar los intereses nacionales. Es ahí cuando siento, sí, una profunda envidia de esas naciones que son capaces de tener tal grado de comprensión cultural que actúan siempre de acuerdo a sus propios intereses y únicamente a sus propios intereses como país, no como partido, ni como sector, ni como región. Fíjense, en el día, qué paradoja, en el día de la reafirmación de nuestros derechos soberanos sobre nuestras Islas Malvinas, tomando como ejemplo a la conducta de 106 parlamentarios británicos. Pero, bueno, nobleza obliga y hay que reconocer y hay que, además, fundamentalmente entender, develar, decodificar entre todos lo que nos ha pasado en todos estos años y porque este maravilloso país, octavo en superficie en el mundo, con recursos naturales inagotables, con una población altamente educada, para tal vez los recursos humanos con mayor potencialidad de toda la región, educación pública nacional y gratuita, desde que los niños van al preescolar hasta que terminan la universidad. ¿Qué es lo que nos ha pasado entonces? Y yo creo que ha sido esto, el no poder distinguir los intereses partidarios y sectoriales de los intereses nacionales. Muchas veces, claro, incentivado desde afuera, pero fundamentalmente por un modelo de visión cultural, sigo afirmando que la peor colonización no es ni la militar, ni la geográfica, ni siquiera la económica. Todas esas se pueden llevar a cabo si previamente no se han colonizado culturalmente. Y yo creo que en esta tarea de reafirmación en el día de hoy, debe ser no solamente luchar diplomáticamente en todos los foros internacionales, hemos hecho grandes progresos, impensables progresos, era impensable que desde México, Caribe, hasta Tierra del Fuego, foros internacionales nos apoyaran en nuestro reclamo. Pero nuestro gran compromiso debe ser ese, el tema cultural. Por eso hay una sala aquí dedicada, construida por Paca Paca, nuestra señal nacional infantil, que no habla de aparca el carro, ni dame leche de la nevera, sino que habla de heladera y estaciona el coche, que es como tenemos que hablar a los argentinos y que esa construcción cultural, no se ríen porque eso es cultura, y esa construcción que zamba, que les va a enseñar a nuestros chicos la historia, su historia, nuestra historia. Y ese es el gran compromiso que tenemos que tener los argentinos con tantos otros que dieron la vida, recordamos aquí, hoy estamos colocando también la última bandera de aquel Grupo Cóndoro que allá por los años 60 desvió un avión de aerolíneas argentinas, que era argentina, porque hay que reconocerlo también, estábamos en dictadura pero no habían privatizado nada, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César también. Y aterrizaron en Malvinas, recuerdo con mucha emoción el día que María Cristina Berrier, esposa, en ese momento novia, compañera de Dardo Cabo, más tarde esposa de él, me vino a ver para entregarme las banderas y decirme el destino de dos de ellas. Una, la más embarrada, la más sucia, la que más había flameado, la que había en el mausoleo de Néstor en el sur, y la otra en la basílica, en la capilla de la Virgen de Itatí, en Corrientes, porque ella y Dardo Cabo eran devotos de la Virgen de Itatí. Y cumplimos el mandato y además agregamos el resto de las banderas, en el patio de Malvinas, en la Casa Rosada, en la sede del pueblo, en la Cámara de Diputados de la Nación, aquí en este museo, en la Basílica de Luján, patrona de los argentinos, en fin, todas las banderas han sido colocadas. También quiero agradecer a la familia Fitzgerald. Fitzgerald es el propietario de ese avión que ustedes pueden ver allí. Antes de Dardo Cabo también había habido otro argentino que en ese pequeño avión, ya no de Aerolíneas Argentinas, en ese pequeño avión, voló, y sí, violó también porque no podía hacer, pero hay violaciones que están muy bien hechas, esta zona. Mañana me dicen que titula Argentina, Cristina está de acuerdo con las violaciones, acuérdense. Así que se los aviso. Voló y la familia, le agradezco a la familia la donación para que este avión que es histórico y estaba en un viejo aeródromo, hoy esté aquí también. Quiero también agradecer a la formación de los que son los guías que van, como su nombre lo indica, a conducir a los visitantes de este museo y cuyo jefe es el nieto del general Rattenbach. El jefe de los guías es el nieto del general Rattenbach, aquel militar al que se le encargó la omisión de informar lo que había sucedido en Malvinas, que me fuera entregado oportunamente mi carácter de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y que hiciéramos público. Quiero también para todos los familiares, las mamás, las hermanas, las novias, los padres, los hermanos, simbolizados tal vez en el soldado Esteban, que hoy me acaban de entregar una zapatilla original que la tenía guardada inclusive con la greda de las islas proveniente de allí y que hasta tiene una pluma, se ve, de las aves del lugar y que va a estar aquí junto a los otros objetos, algunos donados por excombatientes y otros que Tristán Bauer encontró en las islas y sólo sabe Dios a quién pertenecieron cuando filmó Iluminados por el Fuego. Por eso digo que esto no es una construcción edilicia, es una construcción histórica y colectiva y fundamentalmente un compromiso a no abandonar jamás por parte de ningún gobierno lo que constituye sin lugar a dudas una política de Estado y que es terminar con el último vestigio de colonialismo como es el del colonialismo inglés sobre nuestras islas Malvinas. Adelante, argentinos, a no abandonar ese reclamo histórico ni esa lucha histórica. Tenemos no solamente la razón, sino también la verdad, la memoria y la voluntad de seguir adelante como siempre lo hemos hecho. Muchas gracias por estar acompañándonos hoy aquí en nombre de todos, de todos aquellos que descansan en paz. Muchas gracias. Muchas gracias. Conforme establecido por el artículo 75 de la ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, transmitieron hasta aquí LRA Radio Nacional y LES 82, Canal 7 de la Televisión Pública, junto a todas las emisoras que integran la Cadena Nacional de Radio y Televisión de todo el país y el Servicio Internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior.